La nueva programación de Canal 11 ya está lista para el disfrute de su audiencia, que se verá sorprendida y enriquecida culturalmente a través de nuevas series, programas originales, animaciones de carácter educativo y social, así como documentales ambientales que dan cuenta de la riqueza natural de nuestro país. Entre las cartas fuertes de la nueva oferta programática del Canal 11 destacan las teleseries Juana Inés, Yo Soy Yo, Big Cities, Fuerza Interior, Teatro Estudio, Historias de Vida y La Historia en el 11. Al respecto, la directora del canal, Jimena Saldaña de Aja, señaló que la televisora del Instituto Politécnico Nacional siempre se ha dado a la tarea de cuidar sus contenidos para dar una opción diferente a los televidentes. Con su nueva programación, Canal 11 espera permanecer en el gusto de la teleaudiencia al entregarle programas de calidad, que muevan a la reflexión, a la inclusión y al respeto a lo diverso. Asimismo, la televisora continúa trabajando para ofrecer a la audiencia una opción programática de buena calidad, innovadora y propositiva, fiel a su esencia como medio público socialmente responsable. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.